Ahora sí, estamos a punto de comer huevos de cabro con corazón de cabra extra picante. Creo que esta es la primera vez en el canal que pedimos un plato simplemente para mostrárselos porque aunque quiera, no me lo puedo comer. Es excesivamente peligroso. This is the most spicy food in Pakistan. Yeah, yeah, this is it, oh yeah. Spicy. Yeah, yeah. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Bien, amigos, el día de hoy nos encontramos en Pakistán y tenemos una misión. Conocer la gastronomía de este país, devorar los platos callejeros que tengan para ofrecer. Estamos en la zona de las comidas, como pueden ver. Es de las más famosas. Aquí viene todo el mundo a conseguir comida callejera que está rápido y que es barata. Esos son los tres puntos claves del día de hoy. Así que vamos a entrarle con todo. Una diarrea más, una diarrea menos no le hace. Acompáñenme. Vamos potente, amigos. Vamos con un caldo de hígado de pollo con carne de pollo de un dólar. Vean cómo se ve esta belleza. Está hirviendo recién salido de la olla aquí atrás de nosotros. Obviamente esto tiene picante como ustedes no se imaginan. Y especias hasta decir basta. Delicioso. Es como una sopa de garbanzos. Como que si tuviera incluso salsita de tomate. Está demasiado rico. Vamos a probar el snack más popular de Pakistán que es el pakore. El pakore, como pueden ver, es una harina de garbanzos que lleva todo tipo de vegetales. Aquí le pueden poner cebolla, papa, lo revuelven con especias, le ponen chile, hasta queso puede llevar esto. Todo lo hacen aquí frito. Todo lo revuelven, lo echan en aceite y queda así. Imagínense que esto vale más o menos 300 colones, 250 gramos de producto. Y esto es liviano, lo que significa que es una bolsota. Vale 60 centavos de dólar, 250 gramos. Y vamos a probar esta belleza pakistaní. Tiene muchísimo aceite. Este incluso tiene coliflor. La harina está completamente tostada y se le siente coliflor, se le siente queso. Tiene algo verde que no sé si es brócoli, chile, obviamente. Y mucha cebolla. Al parecer como que la cebolla es clave aquí en este plato. Tiene demasiada cebolla. Está bueno el pakore. Esto está alucinante. Resulta que usted llega aquí y de entrada tiene estos pollos, estos gallos, para elegir si se los quiere comer ya en el acto. Usted viene, escoge el que le gusta y se viene para esta parte. Aquí están cocinando todo lo que ya los clientes ya escogieron. Este es como un lugar donde a usted le cocinan fresco, en el acto. Ya sea pollo o esta selección que tenemos por aquí, en donde hay testículos de cabra, corazón de cabra, hay riñones. Oigan el sonido, parece como un caballo. Así es como pican la carne. Hay toda una selección con los precios. Y si usted quiere un pollo, resuelve que ahí atrás hay una salita donde se lo preparan con el método musulmán. Para que sea un pollo halal. Recuerden que para preparar los alimentos para los musulmanes tienen que llevar ciertas reglas. Por ejemplo, que cuando le están cortando el cuello al pollo y lo van a desangrar. Tienen que decir alahu aguar tres veces que significa Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Y diferentes cosas que tienen que hacer. Entonces, aquí están cocinando lo que ya los clientes pidieron. Vamos a ver a qué le entramos. Como en este canal siempre vamos duro y a la cara, obviamente vamos a probar testículos de cabro. Porque ahora que me pongo a pensar, la cabra no tiene. Vamos a probar testículos de cabro y corazón de cabra o de cabro, de lo que sea. Pero antes amigos, recuerden que estamos sorteando un iPhone 15 completamente nuevo. Para cualquiera de ustedes, en cualquier parte del mundo pueden participar. Desde cualquier país para ganárselo es bien fácil. Simplemente tienen que ir a todas mis redes sociales y seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok. Suscribirse al canal de YouTube. Compartir los videos por todos lados. Comentar y darle like a todas las fotos. Entre más compartan, más comenten y más interactúen con todo el contenido, más probabilidades tienen de ganar. Simplemente asegúrense de que cuando compartan un video o cuando comenten algo o cuando me contesten una historia, pongan el hashtag Araya Vlogs para yo saber que vieron este video. Porque quiero que se lo gane uno de ustedes o una de ustedes que está aquí detrás de la pantalla apoyando de corazón. Así que mucha suerte a todos y un besito donde lo quieran. Están pidiendo puerta amigos. Esos testículos y ese corazón están pidiendo puerta. Vean esta olla hasta que se levanta, hasta que la cámara se me empañó. Este es el método en el que lo preparan. Todo lo pican, lo ponen en el centro. Le pusieron una agüita, que yo creo que es agüita del tubo. Y lo empiezan a picar como que si no hubiera un mañana. Pero a pesar de eso le siguen poniendo cosas. Vean, ahora le pusieron dos pedazos de pan. Y veo que le va a poner más chile. Antes le puso chile picante y ahora le va a poner más. Esto va a estar en fuego. Ay papá, nos dieron cara de que podemos cocinar. Vean nada más, yo creo que yo podría ponerme un puesto de estos. Hasta le puedo hacer el trate del caballo ya. ¿Qué opinan ustedes? ¿Comprarían comida de Araya el Chef Vlog? Ahora sí, estamos a punto de comer huevos de cabro con corazón de cabra extra picante. El picante en este país y en esta zona del mundo tiene una explicación que me acaban de dar. Y es que en el pasado cuando vivían en el desierto y no existían las casas ni el aire acondicionado ni nada. Desarrollaron el hábito de comer picante porque ellos vestían estas ropas. Comían picante y el picante era tan picante que los hacía sudar. Entonces eso en el día los mantenía como con estos trajes húmedos y los hacía estar frescos. Por lo menos que cuando pegara el viento pues estuviera el cuerpo frío porque estaba mojado. Entonces más o menos de ahí viene el contexto de por qué se come tanto chile en esta zona del mundo. A este le pusieron como tres o cuatro chiles extra, un chile en polvo. Así que tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero bueno, vida solo una y vamos a entrarle con todos los poderes. Pan con huevos y corazón, literalmente. No sé si me estoy comiendo un huevo, si me estoy comiendo un corazón. Pero la contextura es chiclosa. El sabor es potente. ¿A qué me sabe? Ay, nos trajeron ensaladita y yogurt. El yogurt no puede faltar. Aquí comen todo con yogurt, incluso huevos y corazón. El sabor que tiene, al menos el sabor más fuerte que le siento, es el sabor a cabra. Es un olor, un sabor que hay en la carne de la cabra, del cordero, muy especial. Si ustedes han probado la carne me entenderán. Pero eso es lo que más se siente en la boca. Se siente muy picante, obviamente. Pimienta, se siente perejil, cebolla. Y la contextura es la contextura de los intestinos, de los sesos. Parecida a la del hígado, a la de un corazón de pollo, a la de los riñones. Más o menos por ahí están los sabores y la contextura. Esto que tienen aquí es un Gold Gapé. Esto es harina frita. Era como una bolita, pero la quebraron. Le pusieron papa picante adentro. Le pusieron dos salsas especiales. Y por supuesto, demasiado, demasiado picante. Tanto que incluía chile y nos lo cambiaron por un agua dulce, que es esta de aquí. Entonces, vamos a llenar las bolitas de agua y todo para adentro. Que por cierto, tiene garbanzos adentro también. Es una explosión de sabores en la boca. Está frío, sabe mucho a papa. Las salsas, la verdad, ni idea de qué son, pero están picantes. Y el agua sí lo salva, le da un toquecito como de agua con azúcar, parece. Este plato completo vale un dólar. Justo cuando yo creía que en Pakistán ya no me podía sorprender, que no podía haber nada más que me sorprendiera. Salgo de noche y me encuentro con el transporte público en hora pico. Vean lo que tengo en este momento aquí atrás. Es una buceta hasta el tope. Ya no le cabe uno más. El que va, va en la orilla de la puerta y vean en la parte de arriba. Espérense que le precisa al compa. Se le están quemando los frijoles. Vean la parte de arriba de esta buceta. Para cuántas personas, esta es la definición de que ahí ya no entra ni una aguja. Ahí va el transporte, a la mano de Dios. Pero ahí va, vean cómo se mueve ese aparato para todo lado. Y vean cómo se mueve la gente arriba. Eso es un atentado, por Dios. Adiós por si no lo vuelvo a ver, bichos. Este camión es otro modo de transporte público. Y lleva camarotes allá adentro. Va la gente durmiendo, seguro va muy lejos. Si cruzar la calle en el día es un atentado, imagínense de noche, por Dios. Qué miedo. Realmente uno puede ser atropellado. Es muy, muy probable de hecho ser atropellado aquí. No hay mente, no hay mente cosas. Amigos, habemos pinchitos de pollo. Tenemos un pinchito de corazones de pollo y un pinchito de carnita de pollo. Estos pinchos valen 100 colones. Son 20 centavos de dólar y normalmente se comen con yogur. Con eso se lo come la gente aquí. Lo revuelve con yogur en una tacita y le entra. Nosotros le vamos a entrar como un pincho común y corriente. A ver qué tal. Está muy raro este pollo. No sé si los están timando o qué, pero parece pura grasa. Que yo sepa, yo no me he comido un pedazo de pollo que sea pura grasa. Pero es un pedacito de pollo como que si tuviera grasa de chancho. Y ahora vamos a probar el corazoncito de pollo. Que por la forma, este sí tiene que ser un corazón de pollo. Este sí está rico. Está rico. No sé si ustedes se han comido un corazón de pollo en una sopa. Pero sabe como un corazón de pollo común y corriente. Lo que me llama la atención también es que aquí tienen la carne precocida. No tienen la carne cruda en el medio ambiente. Sino como que el compa ya viene preparado. Trae la carnita, término medio ya de cocción. Y cuando alguien pide, nada más la termina de cocinar en el carbón. Amigos, tenemos un manjar de los dioses en las manos. Esto que ven por aquí es un dulce pakistaní. Me dicen que es harina frita bañada en miel. Y efectivamente, con solo tocarla hasta que se le siente la miel. Está pegajoso. Huele a azúcar. Huele delicioso. Vamos a ver qué tal. Qué es eso tan rico, por Dios. Me devolvió América por un momento. Esto sabe a prestiño. Esto que ven ustedes aquí sabe a lo que conocemos como un prestiño en Costa Rica. Y la miel similar es parecida como a la miel de tapa de dulce. Creo que es la miel que le ponemos al prestiño. En Colombia le dicen panela y en otros lugares. Pero ustedes me entienden. Dios, mi dulce favorito en Pakistán hasta este momento. Y lo mejor de todo es que esta bolsita llena de dulce vale 100 colones, 20 centavos de dólar. No me quiero ir de aquí. Es increíble la hospitalidad de esta gente. Me está regalando un dulce para que lo pruebe. Y al mismo tiempo me va a enseñar el proceso de cómo se hace este dulce. Porque vio que me gustó tanto. Que me va a enseñar cómo es que se prepara por aquí. Pero mientras espero, vamos a probar este otro. Que ahí si no le entendí de qué es, pero ya le voy a decir. Tiene una contextura como de gomita. Es bastante dulce. De hecho yo creí que era un chicharrón. Se me había olvidado que aquí no se come cerdo. Recuerden que en el Islam está completamente prohibido. Entonces aunque parezca un chicharrón de cerdo, jamás, no lo puede ser. Trae como harina, huevo, azúcar y miel. Más o menos así les podría decir que saben. Vean, este es el proceso con el que se hacen los dulces que tanto nos gustaron. Estos de aquí. Así es como se crean las rueditas. Eso que él tiene en la mano es un paño. Es un paño que tiene un huequito. Entonces lo carga de la pasta, de la harina. Y va creando los circulitos, los dulces, aquí en el aceite. Ya una vez que están hechos, los sumerge en miel. Para que queden así, delicioso. Vean el toque letal. Una vez que están hechos, se sumergen en agua con azúcar. Y el calor hace que absorba toda la miel y le quede la miel por dentro. Por eso es que saben tan ricos. Porque no solo están cubiertos de miel, sino que llevan miel por dentro. Con razón. Ese es el truco. Después de que nos hizo la demostración de cómo se hace el dulce, nos lo regaló. No nos quiere aceptar el pago por los dulces. Yo creí que nada más nos lo vio mostrar, pero nos regaló los dulces. Estoy impresionado con la gente de Pakistán. Creo que esta es la primera vez en el canal que pedimos un plato simplemente para mostrárselos. Porque aunque quiera, no me lo puedo comer. Es excesivamente peligroso. Esto que está aquí se llama chanachat. Es una mezcla de vegetales con un tipo de yogurt. Y además un juguito especial que le ponen por aquí. Es uno de los platos más típicos que se consiguen en las calles de Pakistán. Pero es muy peligroso para mí porque es completamente frío. No es cocido. Tiene mucho rato de estar aquí en el ambiente. En una ciudad de las más contaminadas del mundo. Entonces definitivamente me podría intoxicar. Si me como esto. Es un plato de 30 centavos de dólar. 150 colones aproximadamente. Es demasiado barato. Entonces usted llega, lo pide, se lo come rápido y sigue. Esto vamos a proceder a regalárselo a algún pakistaní que se pueda deleitar con él. Caminando por las noches en la ciudad de Pakistán. Nos estamos encontrando algo bien interesante. Y es que en toda esta zona. Los cines que hay cerca. Les pueden costar a ellos 5 mil rupias. Que son aproximadamente 20 dólares. Entonces pues la gran parte de la población no tiene acceso a estos cines. Recuerden que aproximadamente el 60, 70% de la población en Pakistán vive en pobreza. En un país de 200 millones de habitantes. Entonces existen como casas del té. Donde la gente viene, se compra un tecito que vale 20 centavos, 100 colones. Y tiene acceso a sentarse por acá en una vaquita, tomarse el té y a ver la película que estén reproduciendo en la pantalla. Entonces es un tipo de cine accesible para todas las personas. This is the most spicy food in Pakistán. Yeah, 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 oh yeah. Yeah, yeah. Amigos, estamos a punto de probar el plato más picante de Pakistán. Un país en el que además la gente ya está acostumbrada a comer picante. Este es el más picante de todos o al menos esto es lo que me dicen. Esto es un pollo que ya lleva como 3 tandas de chile. Todo eso verdecito que se ve ahí encima es chile picante. Esa salsa que está encima del pollo es más salsa picante. Y además el adobado, como pueden ver, es rojo. También es picante. No estoy muy seguro de hacer esto, pero todo sea por ustedes y porque vida solo una. No sé si esto es una buena idea, la verdad. Vean la cantidad de chile que tiene esto aquí arriba. Tiene un caldito chiloso. Tiene todo lo que se necesita para decirle que no, pero le vamos a decir que sí. Por ustedes, el plato más picante de Pakistán. Necesito tener leche cerca. Vamos a tratar de soportarlo para contarles qué tan picante es. Me está quemando la garganta, la lengua, el cielo, la boca, los cachetes. No quiero masticar. Estoy en un punto en el que ya no quiero exprimirlo más. Es como el audio de, muchacho, ya no haga más daño. Ya estuvo bueno. Vamos a tratar de pasarlo. Está muy rico, el pollo está muy rico, pero demasiado chile. No entiendo cuál es la necesidad. Córtelo ahí y dale a buscar leche. Estamos en una de las cadenas más antiguas que tiene Pakistán. Y es demasiado impactante como incluso las cadenas se han tirado a la calle. Porque ahí es donde está el billete, ahí es donde está el movimiento. Aquí adentro está el local normal donde llegan las personas, se sientan y demás. Pero tienen una extensión callejera donde usted llega y ordena lo que se quiera comer. Y además yo creo que hay como una competencia de vendedores porque de repente usted se arrima allá y llega alguien de aquí a jalarlo para que compre aquí. Y viceversa. Ojo con esta belleza. Según lo que me cuentan, estos son como postres, son dulces. Entonces se comen con la mano, con este pancito que ya les digo a que sabe. Prácticamente es sin sabor. Es la harina antes de que se ponga frita, cocida, sin azúcar, sin sal, sin nada. Porque dicen que esto tiene una carga de azúcar potente. Entonces usted agarra el dulcito así. Delicioso. Es como una cajeta, pero suavecita, con esta contextura boronosa. Vamos a probar esta otra cafecita. Este café es como que si tuviera coco. Es como una cajeta de coco quemadita, con leche, exageradamente deliciosa. Y por último tenemos un postrecito como de zanahoria. Este no sé a qué podrás saber. Se ve rojo como que si tuviera chila. A ver a qué sabe este. Está bien curioso el sabor. Imagínense una cajeta con zanahoria rallada que le da un saborcito a vegetal. Me quedo con el de coco, con el cafecito. Está demasiado rico. Ojo con esta bomba que están preparando por aquí. Huevo, chile, especias picantes, un poco de verduras. Y luego por aquí en este comal está haciendo un pan que se hace con un poquito de aceite y de mantequilla. Para que agarre el sabor que tiene el comal. Y ahora viene el toque mágico. La mezcla mortal se pone encima de la parata del pan que estaba ahí cocinándose. Esto se ve brutal. Para servir lo que usa son las hojas de un cuaderno viejo. Simplemente le arranca una hojita al cuaderno, la pone en el plato y vámonos. Ya está servida. Un poquito de especias extra. No podía faltar. La gente aquí en Pakistán es increíblemente amable. Imagínense que este muchacho que se dedica a vender comida en la calle. Al verme que yo soy un extranjero y que ando probando su comida tradicional aquí en Pakistán. Me quiso regalar el plato. Obviamente no acepté que me lo regalara. Pero me quiso regalar este plato que vale 40 centavos de dólar. Son como 200 colones aproximadamente. Vamos a probar la prata con huevo, chile y todo lo que me le agregó este compa. Vean cómo se ve la cantidad de polvitos y de especias que trae encima. Se le siente un sabor fuerte a pimienta, huevo, chile. Esto es un pan frito y se está poniendo picante. Está muy picante pero delicioso. Por 40 centavos usted se llena con esto en la calle. Esto que vamos a probar me llama mucho la atención porque simplemente tienen una olla aquí con leche. Más bien esto es como un comal enorme. Me dieron el tamaño de la persona. Tienen la leche por ahí hirviendo. Agarraron un pan de este, lo desbarataron y lo echaron aquí en esta tacita. Y ahora la llenan de leche. Es como un cereal de pan se podría decir. Vea y ahora está agarrando los pellejitos de encima y los pone encima de la taza. Ahora sí, aquí tenemos el pancito desbaratado. Leche, que es leche de vaca. Ese es un dato muy importante. Y lo de encima que es la nata. Es lo que le va saliendo a la leche. Que incluso con eso se llega a hacer el queso. Con diferentes procesos. Y la natilla, lo que llaman crema. Por si no lo sabían, les arrojo ahí esos datos extra. En ningún otro lado les van a dar a ustedes datos de este tipo. Vamos a entrarle. ¡Qué rico! El pan es muy dulce. Entonces como que se pone suavecito con la leche. Y la nata está dulce. No sé qué diablos le harán. Pero está, está delicioso. Hay una comida que es muy tradicional del norte de Pakistán. De tierras frías. Que es el Sajib. Que son pollos empalados así de manera vertical. Obviamente hechos con el método halal musulmán. Que es el pollo ofrecido a Dios. Se corta de cierta manera para escurrirlo. Y en el medio tiene carbón. Que es lo que asa el pollo. Y vamos a mandarnos una alita de pollo al método Sajib. El pellejo está levemente quemado. Levemente rostizado. Sabe un poquito quemadito. Pero el pollito por dentro. Como que si le hubieran echado incluso un poquito de sal. Delicioso. Bueno amigos míos. Finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme cuál fue su comida favorita. Que fue lo que más les llamó la atención. No se olviden de suscribirse. Compartir este video si les gustó. Interactuar con todo el contenido. Para que tengan más probabilidades de ganarse el iPhone. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy comió huevos de cabro.